a ver cómo se da esta carrerita, espero ganarla tío tío, a de oro sin torno tío que coño, era del mismo muy buenas a todos aquí, foto ahí au, cheva la viking coño te está llevando ahora tío no te voy a escogir a la AD no, he dicho ese entorno he dicho ese entorno he dicho AD no me han dado un premio tío, me han dado 800 RP ¿de qué? dame en paz, eh ¿se lo ha hecho nada? chema, cuidado que me dejen paz yo estoy cogiendo para la izquierda quieto ahí, tú para la izquierda y que va tío, chema tío, es que eres gilipollas es que eres tonto tío se me voy a para el lado que se me voy a para el lado tío eh, perro, tienes que cogerlo entero es que, oh es que eres cabrón tío todo el mundo ha visto lo guarro que eres que has venido por mí en el aire que, 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 que está hablando sí, 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 sí has venido mamón has dicho con la mente o con, has controlado el mando y has venido para mí cabrón claro, claro excusa, excusa excusa eh eh oh, oh mierda, el coche se me va para el lado hostia puta ¿he visto cómo se te va para el lado el coche? venga uuuh, uuuh jajaja el que hablaba uu, chema, te he visto por... hostia tío, hay tormenta de arena, chema me cago en la vijin hola, que guapo tío no te cojo, eh ahí con el... con el ladder sí que me puedes coer sí, pa'ca no ve que el sentorno no corre tanto como el ladder, cabrón ¿cómo que estás viendo la partida? ¿estás viendo el directo? a ver ¿también el directo? chema, pero no... sí, 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 no te vengo cabrón y... vengo que había ganado ¿que es el niño youtube? ahora la cago aquí afuera tío uuuh, quieto, que me había ganado afuera ¿eh? uuuh, otro nf, tío mira, que va a llegar a correr, corre, que te da tiempo, macho uuuh uuuh va con retraso y toma ganador joder esta carrera se la dedico a Torreguar 22 y a Jaimito Herpitufo Jaimito Herpitufo